Segundo, determinó postergar para el día de mañana el reino de juicio en contra del exalcalde Oscar Montes Barzón. Una vez que salió el respectivo auto de vista que declara aprobado nuestro recurso, ha dispuesto la continuación del juicio. Sin embargo, hoy tenía que continuar el mismo, pero por la inasistencia de la doctora Juana Abán, que forma parte de este tribunal, el tribunal ha dispuesto la suspensión por 24 horas, mientras justifique la inasistencia de la doctora Juana Abán. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana se tomará otra decisión de continuar con los tres miembros, en caso de que no asista la doctora Juana Abán, se va a disponer de acuerdo al artículo 335 del Código de Procedente Penal, se suspenda por 10 días o en su defecto se aparte inmediatamente y se continúe con la audiencia de juicio oral. Mientras tanto, la ex autoridad de DIL manifestó que se va a presentar a todas las convocatorias que le realicen el tribunal de sentencia segundo. Ha sido testigo, el alcalde Rodrigo Paz Pereira ha nombrado cuatro abogados, cuatro abogados para perseguirme políticamente. Y han presentado este nuevo incidente que va a permitir que se restale el juicio, pero vamos a venir las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias vamos a estar aquí presentes porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Los supuestos temas que se están investigando han ocurrido mucho antes de que yo sea alcalde, por lo tanto, aquello ha prescrito. Yo no entiendo la resolución de la vocal que ha sacado una prescripción en contra de todo lo que dice la nueva Constitución Política del Estado y una serie de sentencias constitucionales. Pero entendemos que es parte de una persecución política, así que no nos amedrenta, no nos vamos a escapar. Aquí vamos a estar presentes las veces que se reabra el juicio porque estamos seguros y confiados de que lo vamos a hacer.